Vecinos de la ciudad de Maracaibo protestan por tener incluso hasta dos años sin el servicio de agua potable. Me encuentro con una de las habitantes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. ¿Su nombre? Nilfa, la señora Nilfa. Señora Nilfa, ¿cómo hace usted? Ahorita nos estaba comentando para buscar agua en una plaza. En un cochecito que tenía el nieto mío, tengo que carretear, mire, estoy toda quemada. Todos los días tengo que ir a hacer dos, tres, cuatro viajes porque lo que tengo es una pimpinita. Para echar agua. Y todos mis nietos se han ido, me han dejado sola porque este país cada día en deber de mejorar. Vamos para atrás, vamos para atrás, cada día más para atrás y más para atrás. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Hasta cuándo nos va a matar? Nos está muriendo de sed ahora, de hambre y de sed. ¿Cómo va a ser posible que la pensión 18 y un cartón de huevo cueste 12? Entonces, ¿qué nos queda? Ni para las medicinas ni para seguir comiendo. Entonces, ha destruido a la familia de uno porque la familia de uno son los hijos y todos se han ido. Hemos quedado solo los viejos porque no podemos irnos. Que por favor, gobernador, tráiganos el agua. Que no tenemos tiempo, yo estoy viejita, quiero agua. ¿Hasta cuándo nos están matando? Si no pueden con este pueblo, déselo a otro. Pero ya está bueno, ya. Nos están matando ahora ni dos ni agua. Por favor. Bueno, son las declaraciones que nos ofrecen vecinos. Y podemos ver en las cámaras de BPI y TV cómo los ciudadanos frente a esta aguada le exigen a funcionarios de hidrolados que se encuentran dentro de esta aguada que les abran la llave para que el agua pueda llegar a sus sectores. Ya repetíamos en un contacto previo que son incluso más de 500 familias las que se están viendo afectadas en las cercanías de esta aguada por no tener el suministro de agua potable. Vamos a hablar con más vecinos del sector que se encuentran protestando exigiendo el suministro de agua potable. Buenos días, su nombre. Marina Isabel Orozco. Marina, ¿cómo está sufriendo usted el no tener agua por tubería? Bueno, eso es fatal, le cuento, tenemos ya mes y medio sin el agua. Y nosotros nos llegaba el agua tres días a la semana, tres días por medio. Y ahora nos engañan, pero aquí venden el agua. Piden dólares, piden pesos. Y nosotros no tenemos ni efectivo para comprar una pipa en 1.200 bolívares que nos la estamos ofreciendo. Si no, no, no las venden. Y Omar Prieto dijo por la televisión que yo lo vi, que dijo que él había mandado cinterna para todas las comunidades para que nos solucionaran el agua, días gratis. ¿Y a dónde lo viste? No nos ha mandado nada, pura mentira. Tenemos mes y medio, yo soy de la parroquia de aquí de Felipe Pirello. Francisco Eugenio Gustamante. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban las declaraciones de vecinos del sector quien exigen el suministro de agua potable por tubería. Y vamos a tratar de acercarnos un poco para que podamos ver que dentro de esta aguada se encuentran funcionarios tanto policiales como funcionarios de la hidrológica del Estado Hidrolago. Vamos a conversar con más vecinos. Buenos días, su nombre. Edilia Nolaya. Edilia, ¿qué le han dicho a los funcionarios de Hidrolago que se encuentran en esta aguada? Nada, mi amor. Íbamos a pasar una persona por cada comunidad. Pero cuando le dijimos que ustedes iban a pasar, se retiró, nos dejó hablando como unos locos ahí que no nos iba a atender. ¿Y qué es lo que les van a mostrar supuestamente del lado adentro? Vamos a corroborar de que la llave la tenían cerrada. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? Yo moví el canal 11 porque tengo pruebas de que sí nos tienen cerrada la llave. Entonces eso es lo que ellos no quieren, que la gente se dé cuenta de que la tienen cerrada. ¿Van a seguir con la corrupción? Nos bloquearon con eso, con que ustedes nos van a pasar. Pero es para que no nos demos cuenta de que nos tienen cerrado eso. Nada, mami, que o tenemos dólares para pagar el agua o nos iremos a morir de sed. O tenemos que vivir aquí, en la aguada, para mantener esto cerrado. ¿Y lo que dan son cinco camiones? El gobernador verá si hace caso a esto o va a dejar que aquí nos matemos. ¿A qué comunidad pertenece usted? Loma del Valle 1. ¿Cuántas familias se están viendo afectadas en Lomas del Valle? Imagínense que somos como... Tenemos Lomas del Valle 1, 2 y 3. Lomas de Maracaibo, Cumbre de Maracaibo, Prado, Santa Fe, Altamira, Chaguaramo, Club Hípico. Independencia. Casi toda la parroquia de Francisco Eugenio Bustamante. Y parte de Raúl León. Francisco Eugenio Bustamante y parte de Raúl León. Entonces, ya ellos saben que nosotros... La respuesta que me acaba de dar uno de Hidrolago es... No, señora, para Lomas del Valle 1 sí les podemos enviar agua. Les podemos enviar agua para Lomas del Valle 1. Pero para... Esa fue la única respuesta que han obtenido. Esa fue la única respuesta que me dio. Ajá, ¿y por qué para donde yo vivo sí pueden enviar agua y para las otras comunidades no? Porque es quitarle el agua al Coromoto, al Hospital Coromoto y al Universitario. Pero a nosotros no nos afecta en eso lo que él nos está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque lo que tienen es que quitar la grosería que tienen aquí con los camiones sin terra llenando aquí. Que los manden para Plántase, para que aquí se normalice otra vez el agua. Tanto para nosotros como para las comunidades restantes. Bueno, ya escuchaban las declaraciones de los ciudadanos que se encuentran. Y vamos a hablar con más ciudadanos que se encuentran en el sector. Ahora, aunque ellos lo que les están exigiendo a las autoridades de Hidrolago y los funcionarios policiales es que la prensa pueda ingresar a la guada y verificar lo que ellos denuncian que es que la llave principal de esta guada se encuentra encerrada. Esta es la denuncia que hacen los vecinos. Es la denuncia por la que ellos... Es la denuncia que ellos nos hacen a los medios de comunicación. Bueno, vamos a hablar con más vecinos del sector. Buenos días, su nombre. Buenos días, Yuli Urdoneta. Yuli, ustedes están denunciando que la llave principal está cerrada y por eso no les llega el agua a ustedes. Sí, claro, por eso es, porque si eso no lo cierran aquí, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos comprobado, que es así. Si no lo cierran, entonces no llega el agua. Si ellos no quieren este problema, entonces que abran esa llave para que nos solucionen el problema a nosotros y a ellos. En estos días vinieron unas comunidades para acá y quisieron los de allá para acá, les cayeron a piedra de allá para acá. Entonces, ¿quiénes son los agresivos? Decime vos. ¿Y usted qué? ¿Viene todos los días hasta aquí a buscar agua? No, yo no vengo a buscar porque yo no tengo carro, Chama, no tengo dónde venir a buscar. ¿Y dónde se surta usted de agua? Yo en que mi mamá o en que mi hija que allá les llevan agua. ¿Tiene que ir todos los días? Todos los días con una carrillita a buscar agua. No tengo, yo tengo los crotos sucios, no tengo que ponerme, los baños están sucios. Y bueno, esto ya es un cansancio porque la gente dice lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dicen lo mismo, que van a ayudar y que van a ayudar y no ayudan nada. Entonces ya esto no viene siendo de nosotros los problemas, sino de ellos. Entonces la gente, ¿qué quiere? La gente, ¿qué hace? Esto para poder solucionar un problema. Entonces evítense esos problemas, habrá esa llave ya. Ya está, eso es todo lo que pedimos nosotros. ¿Cómo lo tenían antes? Dos días, tres días sin agua y dos días con agua. Y así nosotros, hacíamos algo, no hacíamos nada. Entonces lo que queremos es eso. Entonces imagínate vos, la luz, el agua, entonces ¿de dónde vienen tantos problemas? ¿Quién es el culpable? Que lo agarren. Dios mío, que se acabe esto, que Venezuela tenga sus cosas como antes. Eso es todo lo que queremos. Muchísimas gracias. Bueno, son las declaraciones que nos ofrecen los vecinos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, quienes se encuentran en esta aguada protestando y exigiendo que se cierre la llave principal de esta, que se abra, la llave principal de esta aguada para que le pueda llegar por tubería el agua a los distintos sectores de esta parroquia. Es parte de la información que le podemos llevar desde el Estado Zulia. Quien les reportó, María Carolina Quintero para BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!